Música Constituye un auténtico honor recibirlos a ustedes, futuros maestros de Colombia. Y los felicito por ello, no sólo porque han escogido una de las profesiones más bellas, más útiles, más necesarias en la historia de la humanidad, sino por estar aquí con nosotros en la Universidad Pedagógica Nacional. Siempre me guiaron para acá, mi familia, mis amigos, el colegio también ayudó mucho para entrar acá. Es una institución muy grande, muy importante aquí en el país, y por eso, habiendo tantas universidades que ofrezcan tantas licenciaturas, decidí ingresar acá. Bueno, hace mucho tiempo quería hacer intercambio, ¿no? Entonces, fui a buscar los destinos que mi universidad ofrecía, y pensé bien interesante el intercambio para Colombia y principalmente al PN, ¿no? que nos dejaron venir para acá sin saber hablar español. Me encanta esa universidad desde que sé que quiero estudiar esto, porque es una de las mejores universidades que tiene Colombia en educación. ¿Por qué? Porque la mayoría de mi familia salió de esta universidad y son los mejores profesores que he tenido y que varios colegios han tenido. La universidad pedagógica nacional es la universidad con más trayectoria en la formación de formadores de todo el país. Su única función ha sido la que ustedes empiezan a conocer, la de formar los maestros de Bogotá y del país. El profesor en sí es una figura muy importante, ¿no? Porque, en realidad, todo el mundo necesita de un profesor para aprender a lo largo de la vida. Toda la base de una sociedad comienza desde la educación, entonces es una labor importante porque nosotros somos los que comenzamos a formar a las personas. Significa crear, crear en el aula, crear a los chicos, crear los sueños, crear sus metas, ayudarlos a crecer personalmente y eso es lo que por eso me enamoré de la docencia, por eso estoy acá. Es el compromiso más grande que tiene una persona en la sociedad porque es la encargada de inculcar valores a parte de la familia a las demás personas. Porque somos una universidad unidisciplinar, no se nos debe mirar con el mismo rasero. La universidad que ustedes han escogido entonces para formarse como maestros es sin duda la mejor universidad del país.